Siete días completa el debate de control político realizado por el Consejo de Cali, AM Cali, en el que al parecer los informes presentados por la empresa no obedecen a la realidad financiera, ni revela las proyecciones de la empresa para el presente cuatrenio. Lo que nos ha quedado claro es que primero en el informe de empalme que nos entregaron, pues nos enviaron unas conclusiones, pero no el detallado del informe de empalme, y eso lo planteé yo la semana pasada. Lo segundo es que no se observó el manual de buen gobierno, el código de buen gobierno, para la escogencia de algunos gerentes. Tres, en el ejercicio financiero, pues lo que estamos viendo es que la empresa, al contrario de ir creciendo, ha ido perdiendo una capacidad de acción, de maniobra, porque tiene unos tiempos perdidos en oportunidad. A su turno, el concejal Óscar Ortiz asegura que la inviabilidad fiscal de la empresa es retrospectiva, no obstante, hay que ejecutar acciones fortalecedoras en el área de publicidad y ventas que permitan la reestructuración de los tres componentes de en Cali. Las muy malas administraciones han acabado con la empresa, y entonces vemos la problemática que tiene hoy en sus componentes, energía, acueducto, teléfonos, y vemos que lo que se ha venido es desangrando la empresa, y que hoy no encontramos una salida importante para el tema de en Cali. Hemos incursionado más gente en el corporativo, pero no hemos incursionado gente en lo operativo. En Cali es una empresa pública, 100% depende de sus ingresos por ventas, y allí es donde debemos de fortalecer hombres y mujeres vendiendo, captando, promocionando, gestionando. El Edil Roberto Rodríguez solicitó expresamente proponer proyectos generados de flujo monetario y la revisión a la labor de áreas como facturación. Hoy le estoy dando la razón a la gerente, cuando manifiesta que efectivamente la compañía se encuentra en crisis financiera, y que está en cuidados intensivos. Hay que mejorar los ingresos y hay que reducir los gastos. ¿Cómo se resumen? Es la única forma de mejorar los ingresos con proyectos que generen caja. Y dos, hay que revisar lo que ocurre hoy en esos ingresos, pues no se compadece con lo que realmente está facturado. Algo está ocurriendo ahí que requiere de un análisis detallado. Enfáticamente los concejales y concejalas le expresaron a la gerenta de EMCAL y Cristina Arango aceptar que si bien se debe pagar la deuda nacional, no se debe hacer compromisos que redunden en más intereses y menos pensar en la liquidación de la empresa. La tarea es viabilizar los recursos que se tienen en proyectos ejecutables de bajo presupuesto utilizando el recurso primario. Los profesionales formados por la empresa y realizando alianzas productivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!